Que yo no hay, ¿cuál es el froncio? Maldita paz Yo siento la mía que dejo con tu espada y con tu corazón ¿Cómo es? Que yo tengo lo mío Nadie me puede frontear, nadie me puede frontear Que yo tengo lo mío, nadie me puede frontear Yo tengo lo mío, nadie me puede frontear Yo tengo lo mío, nadie me puede frontear Nadie me puede frontear ¿Qué toma la fe? ¿Te da mi café? Tú no vas a beber Envidia, se dame saber más que dieron fe, ya ya, ya ya ya